La brigada municipal que trabaja en centros educativos viene realizando diversas labores de mantenimiento desde hace semanas en el Colegio General Castaño, donde ha repuesto la solería en el gimnasio cubierto, ha restaurado zonas del patio de recreo, ha repasado el sistema de fontanería y también se están reponiendo luces en distintas aulas y otras dependencias, además del arreglo de persianas y alicatados del centro y la puerta principal. De forma paralela con inversión con cargo a fondos propios del consistorio, en las próximas semanas comenzará la obra adjudicada a la empresa Gestión Innovación Andaluza para la rehabilitación de elementos en mal estado, revestimiento de cornisas, dinteles de ventanas e impermeabilización de cubiertas para evitar filtraciones de aguas pluviales al interior y garantizar la seguridad de alumnos y profesores. La delegada de Educación en el Ayuntamiento, Laura Ruiz, ha explicado que se realizó una primera intervención en el General Castaños, en colaboración con bomberos quienes retiraron cualquier elemento que tuviera riesgo de desprendimiento por la antigüedad del edificio. Sin embargo, se ha optado por hacer estos trabajos como mejora en la rehabilitación integral del centro que lo precisaba. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 73.146 euros y con un plazo de ejecución de tres meses una vez iniciados los trabajos. El otro colegio que se verá beneficiado por la inversión municipal es el Mediterráneo, donde se va a realizar trabajos de saneamiento de los aleros que se encuentran en mal estado por el peligro de desprendimiento que supone. También se procederá al pintado del centro cuya contratación está en marcha con una inversión que ronda los 91.000 euros. Gracias. 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 Gracias.